Bueno, están avanzando los paquetes legislativos que mandó el gobierno a las cámaras, la ley bases y el paquete fiscal ya salieron de diputados, fueron al Senado, se logró a fin de la semana pasada dictamen de comisión en el Senado, el tema sigue avanzando. Vamos a referirnos ahora al paquete fiscal y a los puntos principales que engloba esta reforma que en rigor se llama medidas fiscales paliativas irrelevantes y que incluye temas que impactan en todos nosotros como el impuesto a las ganancias, las actualizaciones del monotributo, el blanqueo, bueno, el RIGI que es el programa fiscal para grandes inversores, las moratorias. Vamos a hablar de todo esto con una especialista, está con nosotros Elizabeth Piacentini, que es contadora pública, presidenta de la Comisión PYME del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires y titular del estudio Piacentini. ¿Qué tal Elizabeth? Gracias por atendernos, soy Laura Sverdlich, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, Laura, muchas gracias por la convocatoria. No, al contrario. Bueno, Elizabeth, como especialista en el tema PYMES, mucha de la gente que nos escucha trabaja en una PYME o tiene una PYME, ¿qué ventajas podría tener a partir de la sanción, si es que se logra en las próximas semanas y luego esto va a tener que volver a la Cámara Iniciadora, a la Cámara de Diputados, respecto de la situación anterior, la situación que estamos viviendo ahora? ¿Qué ventajas tendría? Bueno, muchas de las modificaciones y las leyes que van a salir con esta reforma fiscal son leyes esperadas desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque veníamos, por ejemplo, con un monotributo que tiene unas tablas muy acotadas, muy acotadas, y los monotributistas están prácticamente sin poder facturar porque temen pasarse al IVA y esto les encarece muchísimo su costo impositivo, su costo de servicio. Entonces, bueno, están esperando realmente la ley de monotributo que viene a mejorar las tablas. Entonces, esto está muy esperado. También hay una moratoria interesante para poder regularizar aquellos meses que no se pudieron pagar impuestos, como IVA o cargas sociales o algunas declaraciones juradas que no se pudieron presentar debido a la crisis, también se está esperando. Así que también es algo que estamos esperando que se destrabe allí y avance. Viene un blanqueo interesante, son años donde por falta de confianza o lo que sea se han escondido algunas partes de las ventas, ¿no es cierto?, y de los ingresos, entonces, bueno, es momento de ponerlos en acción nuevamente. Y viene una modificación de ganancias. O por el peso de la carga fiscal también, ¿no? Exactamente, con 148 impuestos y una presión tributaria muy alta, cercana a los países más importantes del mundo, hacía que la gente no confíe, ¿no? Se necesita confianza, sobre todo, para poner el capital a trabajar, que es lo que estamos esperando que suceda. También hay como algunos regímenes de beneficios para aquellos que sí fueron cumplidores, ¿no?, también tienen algunos beneficios. Y se modifica también la parte de retenciones de sueldos, que es algo que también se estaba esperando porque las provincias se habían quedado sin recaudación de todo lo que es retenciones sobre sueldos, y eso se vuelve a reincorporar. ¿Esto sería el impuesto a las ganancias? Claro, sobre la cuarta categoría, exactamente, sobre los sueldos, sí. Que ahora tiene un mínimo no imponible, que es de 2.300.000, a partir de ahí se pagan, y este mínimo va a bajar un poco a 1.800.000, en caso de solteros, y 2 millones y pico para casados, y van a empezar a pagar, pero se van a empezar a pagar con una alícuota baja, con un 5% de alícuota. Entonces, si bien tampoco es tanto lo que se va a pagar, bueno, va a sumar recaudación. Bien, pero también se va a agravar, en este caso, las horas extras, los vales de alimento, los bonus, que antes no pagaban. Claro, recordemos que, a ver, todo lo que fue retenciones sobre sueldos tiene como un movimiento, fue como una montaña rusa, ¿no? Porque en un momento prácticamente todos los sueldos pagaban, el año pasado, porque había un mínimo no imponible muy pequeño, que era de 700.000 pesos. Entonces, cualquiera ya llegaba y empezaba a pagar ganancias. No se pagaba entonces, entonces iban eximiendo cosas, ¿no? Se iban haciendo como parches. Bueno, no se paga ganancias sobre el aguinaldo, porque si no enseguida pagabas muchas ganancias. No se paga sobre los bonos de fallo de caja, no se paga sobre las extras. Los médicos no pagan sobre sus guardias. Bueno, entonces iban poniendo así parches para incentivar que la gente haga guardias, por ejemplo, porque si no decían, no hago una guardia, ¿por qué me van a retener? Bueno, eso entonces ahora queda todo grabado. Pero sí, la modificación que hizo senadores ahora fue que sí, para las provincias del sur, que tienen más costo de vida, ese mínimo no imponible sube un 22%. O sea, van a pagar, pero con un mínimo no imponible más alto. Claro, parten de un umbral más elevado. Exacto, que antes también estaba. El proyecto era sacarlo, y bueno, se negoció esto de volver a ponerlo. Las reformas que se incorporaron en el Senado y que, bueno, van a tener que volver a la Cámara de Diputados, ¿van a cambiar radicalmente el trabajo o son reformas menores? Son reformas menores. En realidad yo creo que fue como decir, no te voy a aprobar esto así como está, tenés que modificar tal cosa. Y se hicieron estas pequeñas pedidos de reforma. Uno es esto, y después hay alguna otra con justamente componer algún beneficio al cumplidor y castigar un poquito al que blanquea, subiéndole un poco impuesto a las ganancias. Entonces, el que va a blanquear el impuesto a las ganancias del año 2023, o sea, nos remontamos para atrás, ¿no? El año 2023 va a tener que pagar un poco más de impuesto a las ganancias, un 20% más de la alícuota. Tampoco es tanto, no representa tanto para ninguna de las partes, pero bueno, era una manera de modificar algo, que no salga el paquete tal cual como había sido aprobado en diputados. Bien. Respecto de blanqueo, ¿cuál es la estimación? ¿Se van a acoger muchas personas físicas, muchas personas jurídicas? Sí, los blanqueos, bueno, es una historia muy interesante en Argentina, todos los gobiernos de Alfonsín, claro, han puesto blanqueos, siempre todos tuvieron blanqueos, algunos más de un blanqueo, algunos fueron muy exitosos, como el de Macri, que se hizo en el 2016, que fue un contexto internacional muy importante, porque se empezaron a cruzar datos de los países por la antievasión, y por perseguir el narcotráfico, hubo un acuerdo de que los países iban a intercambiar los datos de las cuentas. Entonces, ahí hubo una gran confianza en ese momento, hubo una necesidad de blanquear, y se blanquearon 116 mil millones de dólares, casi un 2% del Producto Bruto de Argentina. Fue el blanqueo más exitoso, no solo de Argentina, sino del mundo. Luego, los demás, hubo algunos que fueron específicos, como de construcción, que no tuvieron casi éxito, los del último gobierno, y este se cree que, si bien no va a ser como el del 2016, va a ser un blanqueo importante, porque tiene dos condimentos importantes. Primero, que es barato, porque se va a pagar solamente el 5%. El de Macri era el doble, se pagaba el 10%. Y hasta 100 mil dólares no se pagaba nada. Exacto, hasta 100 mil dólares no se paga nada, que es un umblar interesante, y a partir de 100 mil se paga el 5%. Y nos van a dar como varios meses, ¿no? Como tenemos hasta septiembre para hacer blanqueo con el 5%, después hay una segunda etapa que se puede blanquear pagando un 10%, y puedo seguir pensándolo hasta el año que viene y pago más. Entonces, esto, porque esas cosas a veces se necesita pensarlas, conversarlo, comenzarlo en familia. Siempre los blanqueos son muy aceptados por las personas físicas, más que por las sociedades, porque a veces son los dueños de las sociedades o las personas físicas que no encontraron dónde invertir o no se sintieron seguros, y fueron los que fueron acumulando allí algunos valores en dólares o alguna propiedad que no declararon. Entonces, es el momento de declarar, ya sea acá en el país o en el exterior. Elizabeth, ¿esto de alguna manera va a promover un mayor movimiento económico? ¿Va a ayudar a sacarnos de esta recesión? ¿Cree que son medidas eficientes, efectivas? Sí, son medidas que se necesitaban. El hecho de que la gente se incorpore en el blanqueo hace que se pongan en el aparato productivo una serie de valores que ahora están absolutamente sin invertir, con perjuicio para el país y con perjuicio también para la persona que tener, por ejemplo, dólares ahora bajo el colchón, vas perdiendo el valor, porque también hay una inflación en dólares de un 5% anual que se pierde en la oportunidad. Si la gente quiere blanquear y ponerlo en fondos comunes de inversión en algunos instrumentos que ya se van a aclarar cuáles, puedo blanquear todo lo que quiero mientras los pongan en estas inversiones productivas, sin costo, son opciones interesantes. El que quiera puede comprar una propiedad, ¿no es cierto? Puede blanquear su dinero y comprar una propiedad, darse un gusto que antes no podía porque no sabía cómo justificarlo. Entonces, bueno, me parece que va a ser como un círculo virtuoso para empezar a que arranque el engranaje económico nuevamente. La moratoria va a dar un respiro a las pymes para que puedan pagar en 80 cuotas, con muchas cuotas, entonces van a tener un poquito más de liquidez, y el monotributo va a permitir a la gente poder estar cómoda en un régimen sin tener que estar con la incertidumbre de que me castigan y me cobran el IVA, ¿no? Si bien, por supuesto, que las cuotas van a aumentar, aumenta el tramo para facturar, porque pasa de 16 millones de total que se podía facturar en monotributo ahora a 68 millones por año. Consecuentemente, el aporte crece también, se multiplica por cuatro. Exacto, el aporte en las categorías más altas. En las más bajas no aumenta tanto, pero en las más altas, bueno, quien quiere crearse en monotributo puede y paga una cuota. Elizabeth Piacentini, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy interesante la charla y quizás en un par de semanas, cuando esto avance, volvemos a contactarla y vamos punto por punto, ¿no? Porque creo que va a haber más información para analizar. Muchísimas gracias. Claro, exactamente. Va a venir todo lo práctico, ¿no? Sí. La reglamentación de cómo declaro y las dudas y resolver todo eso. Así que, bueno, muchísimas gracias y quedamos en contacto. Quedamos en contacto. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.